Hola amigos, hoy nos encontramos aquí en Ayutla, hoy venimos a visitar este pueblo mágico y bueno, vamos a visitar un museo que me recomendaron mucho por acá, donde se firmó el plan de Ayutla. De hecho estamos en un pueblo mágico, si notan, aquí están las letras, es el gran pueblo de Ayutla, Guerrero, estamos casi casi pegándola a la costa, casi casi pegándola entre Michoacán y bueno, hoy venimos a visitar el museo de Ayutla, donde se firmó el plan de Ayutla y ahí vamos a ver las actas, vamos a ver todo lo referente a lo que pasó. Bueno, hoy nos tocó viajar para el lado de Guerrero, casi casi pegándola a la costa de Michoacán y bueno, aquí vamos a mandarles un poco de imágenes, casi no voy a poder ver ahí que me vean en imagen, voy a hacer ahí como un relato de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que conlleva. Y también les voy a mostrar ahí las armas porque también hay una escopetón, ahí lo van a ver y bueno, los invito a que vengan, el pasaje no es muy caro, vale 350 pesos, pueden salir del lado de Tasqueña. Y realmente es muy bonito conocer una zona nueva, algo referente y también conocer parte de la historia de México. Bueno, les voy a dejar las imágenes, yo ahorita, ahorita regreso. La permanencia de Antonio López de Santa Ana en el poder es un amago constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo bajo su gobierno, se han hollado las garantías individuales que se respetan aún en los países menos civilizados. El primero de marzo de 1854 fue promulgado el plan de Ayutla, el cual contiene el soporte ideológico que dio sentido a la revolución que puso fin a la dictadura de Antonio López de Santa Ana y convocó al constituyente que formuló la constitución en 1857. Dicho documento fue redactada en la hacienda La Providencia por Juan Álvarez Ignacio Confort, Trinidad Gómez, Diego Álvarez, Tomás Moreno y Rafael Benavides. El primero de marzo de 1854, con el pronunciamiento del plan de Ayutla, se hizo escuchar el malestar, tanto de los liberales como de conservadores. Contra el gobierno dictatorial que se había establecido, de modo que el liberal Juan Álvarez y el conservador Florencio Villarreal se unieron para destituir a Santa Ana. Señalándolo como una amenaza a las garantías de los ciudadanos. A la integridad de la república ante la venta efectuada de la misilla y a los principios del federalismo. Posteriormente, el 11 de marzo, el plan fue reformado en Acapulco por el liberal moderado Ignacio Confort, adheriéndose así a la causa. Se adherieron a este plan la mayor parte de la población del sur de México, principalmente de Guerrero, siendo secundados poco después por los de Michoacán. Al ser adoptado el plan, el general en jefe convocó a un representante por cada estado y territorio, quienes elegirían el presidente interno. Lo anterior, debido a que el último gobierno de Antonio López de Santa Ana resultó ser un fracaso, ya que lejos de lograr la unidad y estabilidad política que se esperaba obtener, cuando se le permitió instaurar un gobierno fuerte que se creía necesario para obtener esos objetivos. El resultado fue que se reveló como un gobierno tirano, que lastimaba todas las esferas de la sociedad. El plan de Ayutla constaba de nueve artículos, pero los más importantes eran tres. En el primero, se cesaba a Santa Ana y a sus funcionarios en el ejército del poder. En el segundo, se mencionaba que una vez terminada la revolución, los representantes de los estados partidarios designarían un presidente interno, que sería Juan N. Álvarez. Y al quinto, donde se convocaba a un congreso extraordinario constituyente, el cual debería producir una nueva constitución republicana, representativa y popular. Respecto a la promulgación de este plan, hubo aliados e inconformes. Por el lado de Nicolás Bravo, desde su hacienda de Chichihualco, se pronuncia en contra del plan de Ayutla. Y llama a la nación a continuar bajo el gobierno de Antonio López de Santa Ana. Y por otro lado, en venta vieja, Juan Álvarez escribe a Confort que aceptaba el honor de ponerse al frente de las tropas que formaría el ejército restaurador de la libertad, que sostendrían el plan de Ayutla reformado en Acapulco. Gracias. 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 Gracias.